Saludos amigos, bienvenidos a una nueva edición de Alcierre. Hoy salimos a la calle para contactar el testimonio de personalidades que tienen que ver con la situación en Venezuela. Vamos a profundizar en este tema a raíz de la invitación que recientemente hicieran los consejos de estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas, también de Ingeniería y de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica a una serie de panelistas, entre ellos diputados y representantes de partidos políticos de oposición en Venezuela, también economistas y sociólogos. Hoy vamos a entrevistar a todas estas personalidades que estuvieron en esta mesa de diálogo y de discusión donde se discutió precisamente la situación política, social y económica de Venezuela. Como primer invitado tenemos a Lester Toledo, el ex-diputado de la Asamblea Legislativa del Estado Zulia. Hoy está con nosotros y nos muestra sus aportes sobre la situación en Venezuela. San Milagos, ahí está Lester Toledo, el representante y diputado de Voluntad Popular. Háblenos de ese sentir en estos momentos, la situación grave que se está viviendo en Venezuela y el motivo también de esta gira que han desarrollado, que nos ha traído hasta acá, hasta Centroamérica, específicamente a Costa Rica, conversar con los jóvenes. Sí, lamentablemente Venezuela está ante su peor crisis política y humanitaria de la historia y hoy necesitamos, lo decimos con humildad, apoyo del mundo entero. Hay una lucha que se está dando del pueblo venezolano que tiene 57 días en la calle, 57 días de lucha, de protesta pacífica, de protesta organizada y lo que ha recibido las armas, entre comillas, que llevan los manifestantes, que es una bandera de Venezuela o una gorra o una pancarta con un mensaje de cambio, los que están recibiendo a cambio son metras en forma de balas, son bombas lacrimógenas que están lanzando cuerpo a cuerpo y lo que estamos recibiendo son asesinatos donde la Guardia Nacional, los colectivos paramilitares al margen de la ley y la Policía Nacional han asesinado ya a 57 jóvenes. Por eso estamos en Costa Rica y qué mejor sitio que empezar esta gira por Centroamérica, ya que Costa Rica hay que explicar mucho en las universidades, que es el centro de las ideas, bueno, cómo es que el ejército nos reprime cuando aquí desde 1948 no conocen lo que es el ejército y cómo este país, que es ejemplo de paz, que tiene un premio Nobel de la Paz, como Oscar Arias, y que ha sido un país líder en Centroamérica desde los 80, precisamente para ayudar a evitar conflictos en la región, pretendemos que en la sesión de la OEA, que se va a dar en dos días, Costa Rica y su canciller y este país, que le ha abierto los brazos a los venezolanos durante más de 50 años, esté del lado correcto y nos apoye. Y estos foros son muy importantes, porque hay que explicar en todos los rincones del mundo la realidad de Venezuela y denunciar que esto no es una lucha ideológica, esto no es una lucha de izquierdas o de derechas, es de derechos humanos. Y la defensa de los derechos humanos no puede tener fronteras, ni políticas, ni ideológicas, ni geográficas. Y por eso estamos acá. Diputado, y también la importancia de que los jóvenes, como decíamos, estén preocupados por la realidad que se ve en el país. Acá también, en Costa Rica, hay venezolanos jóvenes estudiando que se han tenido que movilizar por la situación que se ha presentado. Y también, ¿cómo ven ustedes ese sentir del pueblo venezolano que está fuera de las fronteras, pero que también está viendo, está muy pendiente de lo que pasa en el país? Me da mucho dolor conocer en todos los países que he podido llevar esta denuncia que estamos haciendo por los derechos humanos en mi país, conocer los rostros de jóvenes, 18 años, 20 años, 22 años. El futuro de Venezuela traducido en diáspora. Una diáspora venezolana que está lejos, pero no ausente. Que está aquí, y bueno, su cuerpo está aquí, pero el corazón está allá. Porque podemos traer algunos familiares, podemos traer la ropa, podemos traer algunas cosas, pero Venezuela no nos cabe en la maleta. A Venezuela la vamos a defender siempre donde estemos. Y la diáspora venezolana se ha venido organizando. Y este evento intercultural, digamos, es muy importante porque tienen que verse los jóvenes costarricenses en el espejo de los venezolanos para que nunca permitan que el populismo, que es el mal del siglo XXI, se instaure en estos países. Gocen de una democracia, de un sistema de garantía de derechos humanos y un sistema político que les permite, en sitios como este, poder discutir ideas. Eso no pasa en Venezuela. En Venezuela hoy tenemos un debate como este en la universidad y grupos armados por el gobierno entran con las pistolas y nos sacan a plomo. Entonces, bueno, esa relación de los jóvenes de Venezuela que tienen la oportunidad de conversar con otros, que la aprovechen y que nunca permitan que por ser apáticos, que por no participar en los asuntos públicos, o por creer que no, eso nunca va a llegar. Eso pensaba yo en el 98, cuando Hugo Chávez llegó al poder. Yo tenía 15 años y jamás pensé que el país con las reservas petroleras más importantes del mundo no iba a tener comida, ni medicamentos, ni los elementos más básicos para sobrevivir y hoy estamos así. Así que, bueno, que aprendan un poco esta experiencia porque el continente tiene que estar unido y, repito, mañana van a llegar los cancilleres a Washington y en dos días en la OEA vamos a poder ver de qué lado de la historia está cada quien porque el mundo nos está viendo y a Costa Rica le pedimos que se ponga del lado correcto. Y esto también me estaba hablando de que van a estar de gira los diputados y representantes, no solo de voluntad popular, sino de otros factores políticos venezolanos. ¿Van a estar de gira por Centroamérica o se mantienen de gira? Sí, mira, los que podemos. Y digo los que podemos porque la dictadura de Venezuela en esto de atacar a la disidencia, de encarcelar a Leopoldo López, a varios alcaldes, a diputados, a líderes estudiantiles, ya avanzó hacia otra fase. Primero no respetar la inmunidad parlamentaria, como fue mi caso. Yo soy un diputado electo por el Estado de Zulia y el gobierno un día me fue a buscar sin mediar palabras, sin juicio, sin pruebas, sin testigos. Y tres días después me emitieron una orden de depresión ilegal porque tengo inmunidad, repito. Y bueno, en este bloqueo de esta segunda etapa de represión ya nos tocó incluso el bloqueo de las salidas del país. Luis Florido, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Asamblea, cuyo trabajo es viajar, tiene el pasaporte bloqueado. María Corina Machado, una líder muy importante para nosotros, tiene provisión de salida del país. Enrique Capriles, nuestro último candidato presidencial, le han bloqueado y anulado el pasaporte. Ella ni siquiera quiere el gobierno que podamos denunciar en el mundo lo que pasa. Entonces, bueno, los que de alguna forma hemos tenido la dicha de salir y emprender esta gira internacional, lo hacemos en nombre de ellos. De los más de 180 presos políticos que dejamos allá luchando para que todos puedan salir. Muchas gracias al diputado Lester Toledo que estuvo hoy con nosotros en esta oportunidad acá al cierre. En la próxima parte vamos a entrevistar a un sociólogo, también profesor universitario de la Universidad de Costa Rica y un economista, especialistas en esta materia que estarán discutiendo las perspectivas de Venezuela a raíz de la crisis política y social que se vive en esa nación suramericana. Vamos a una pausa y al regreso volvemos con más al cierre. Sí, gracias amigos. En esta segunda parte de al cierre continuamos conversando sobre la situación política y social que se vive en Venezuela. Con nosotros está el profesor Roberto Ayala, el ex profesor de Sociología de la Universidad de Costa Rica. Y está con nosotros porque fue uno de los panelistas recientemente convocado por los estudiantes de diversas facultades de la Universidad de Costa Rica para llevar a cabo una mesa redonda y hablar de la situación de Venezuela. ¿Cómo ve usted las perspectivas de la Venezuela actual, muy convulsa en los actuales momentos, con mucha beligerancia también? ¿Cómo ve usted la perspectiva, el panorama de Venezuela? Hay una situación muy polarizada, una situación que ya degeneró casi, una situación caótica, la situación económica, desabastecimiento. Es una situación que tiene una historia y que en mi opinión es una combinación de... Bueno, un sector empresarial que desde muy temprano ha saboteado la economía con desabastecimientos, con fuga de capitales. Los mercados internacionales también tuvieron un papel muy importante en el sentido del corte, el flujo de inversiones. Pero también es cierto que hay un aspecto que parte de la responsabilidad de la situación actual tiene que ver con muy poco eficiente gestión del chavismo durante muchos años, no de ahora, no solo el señor Maduro. Entonces, parte de la situación política tiene que ver con esto, una política de sabotaje de la economía, los errores del chavismo, ¿no? ¿Y hacia dónde va Venezuela? Venezuela va a una situación muy complicada porque la economía está muy dañada, producto de los años de, como le decía, de fuga de capitales, desabastecimiento, de los errores de gestión del chavismo. Además tiene una deuda externa muy importante, muy grande, en parte anterior al chavismo, porque el chavismo también incrementó. Y además los precios del petróleo no se van a recuperar, no hay ningún horizonte en ese sentido. Así que lo más probable es que en el próximo periodo, los próximos 3 o 4 años, sean muy difíciles en Venezuela, independientemente de quién gobierne. Mi opinión es que la mejor salida a la crisis política sería convocar elecciones. En mi opinión hay un sector de la oposición de derecha venezolana que es golpista, con elementos pinochetistas. Además, hay, como siempre, que hay gobiernos o procesos políticos moderadamente reformistas que tratan de introducir cambios estructurales en América Latina, como siempre hay intereses externos que inciden en la política de intervención del gobierno norteamericano. La política interna también tiene algo que ver. Por ejemplo, están convocándose a una constituyente popular en vez de elecciones. ¿Eso podría resolver la situación de Venezuela? No, la va a empeorar porque es una maniobra corporativista de parte del señor Maduro que no tiene como objetivo profundizar las conquistas del proceso, al contrario, están reprivatizando el petróleo. Hay mucha represión no solo de derechos humanos, sino a los trabajadores, los sindicatos, el derecho de huelga. Nosotros por eso pensamos que la constituyente del señor Maduro es un mecanismo, un aparato corporativista para ganar tiempo. Lo que busca el señor Maduro es forzar una negociación con la oposición de derecha que es muy confiada en el caos económico que ha contribuido a provocar en buena medida el apoyo norteamericano, las campañas mediáticas, todo eso a la oposición de derecha obviamente no le interesa negociar. Maduro necesita negociar para salvar el futuro de la cúpula y entre muertos y heridos los trabajadores del pueblo norexalano queden atrapados en una situación que en mi opinión va a ser muy difícil remontar. Un futuro gobierno potencial probable el gobierno de la derecha o del chavismo va a tener serias dificultades para sacar a Venezuela a flote por las razones que ella decía, petróleo, deuda y el efecto del daño acumulado. El futuro no es muy bueno. Nada bien, si el señor Temer sacaron a la señora Rousseff por un problema de contabilidad fiscal y ahora están metidos en un escándalo monumental de corrupción de grandes ligas, y las reformas que han implementado son reformas de empobrecedoras que aumentan la desigualdad social. El caso del señor Macri llega a la Argentina, crecía 2%, con él se ha contraído 4% acumulado en un año y medio. Es un desastre, las inversiones no van a llegar. Así como no han llegado inversiones a la Argentina de Macri, como no han llegado inversiones al Brasil de Temer, con mucho menos razón van a llegar a la Venezuela, pos crisis cualquiera que sea el gobierno. Entonces, están metidos en un problema descomunal, la derecha tiene una responsabilidad considerable, la política norteamericana es la misma de siempre que fue allí con el Allende de Chile, el Chile de Allende, y la intervención norteamericana produce, bueno, lo que ha producido en el Medio Oriente, desastre, destrucción, no resuelve nada, profundiza todo. Entonces, los venezolanos tienen un problema muy complejo por delante. Nuestra opinión, mi opinión, es que la única manera de resolverlo es, llamando elecciones, que el señor Maduro comete el error gravísimo de violar la propia constitución chavista. Entonces, nosotros estamos por, porque se convocan elecciones, y en ese marco, como izquierda anticapitalista, defender los derechos y conquistas democráticas, económicas, sociales, de los trabajadores y del pueblo, y veremos qué pasa en esa... Ese es el camino. El camino del señor Maduro, represivo y autoritario, con la pseudo-Asamblea Constituyente, va a acabar una fosa de 8 metros para el chavismo. Entonces, me parece que en este momento, el principal obstáculo para la defensa de las conquistas del proceso, lo que sea que quede de conquista, es el señor Maduro. Muchas gracias a usted, el profesor Roberto Ayala, profesor de Sociología de la Universidad de Costa Rica. Gracias por estos minutos que nos dedico, y vamos a estar bien pendientes también de su trayectoria, de su avance y de sus posiciones al respecto. Muchas gracias. Amigos, vamos a una pausa, al regreso volvemos con más Al Cierre. Amigos, en esta última parte de Al Cierre, vamos a conversar con Eliezer Feiza, él es economista de Costa Rica y está hoy conversando con nosotros también porque participó en esta mesa redonda, recientemente convocada por estudiantes de la Universidad de Costa Rica para analizar la situación política y social y también económica de Venezuela. Profesor, preocupado, ¿no? Mucha gente en Venezuela por, en los actuales momentos, la crisis económica está afectando a todos los sectores. Bueno, Venezuela, lamentablemente, ya es lo que podemos llamar un estado fallido, un país donde el 70% de la gente no come las calorías necesarias para una buena alimentación. Creo que ese es el único indicador del que hay que hablar, ¿verdad? Por supuesto que la hiperinflación y otro montón de aspectos que nos hacen ver desde una perspectiva, digamos, técnica, académica, que la situación es muy complicada, pero al final de cuentas lo importante es cómo impacta eso al ser humano, al venezolano común, al venezolano de la calle, al venezolano que trabaja, al que protesta, que al final de cuentas no tiene ni las medicinas que necesita, ni los alimentos que su cuerpo requiere. Hay indicadores, estábamos viendo como usted presentaba, indicadores que no son nada halagadores de la situación económica en Venezuela. ¿Las perspectivas que se tienen de lo que sería el futuro con esos números que usted estaba presentando? Las perspectivas son un deterioro cada vez más fuerte mientras se mantenga el régimen de Maduro, y no quiero personalizarlo en Maduro, en realidad mientras se mantenga el régimen del socialismo del siglo XXI. Las políticas del socialismo han llevado a empobrecer a Venezuela, lo veíamos en mi presentación, PDVSA pasó de tener 37.000 empleados en el 2002 a tener 145.000 en el 2016, creció casi en cuatro veces la cantidad de empleados, o en más de cuatro veces, y sin embargo la productividad más bien cayó a un tercio de lo que era anteriormente. PDVSA es el principal productor de cualquier cosa del país, el petróleo es el producto más importante de la economía venezolana, al punto de que en el 2012 llegó a representar el 96% de las exportaciones, y cuando usted tiene una situación donde llenó la empresa de empleados, produce un poquito más que antes, pero no guarda relación con la cantidad de empleados que ahora tiene, pues ahí tiene usted claramente la explicación de por qué la economía venezolana está dilapidada. ¿Fracasó el modelo económico, el modelo socialista para la economía? Fracasó absolutamente, como era también absolutamente previsible. Si usted incrementa el gasto público desmedidamente, hace que su economía dependa de un solo producto. Ese producto tiene fluctuaciones bastante salvajes en el mercado internacional. Cuando el precio de ese producto baja como ha bajado en los últimos tres años, su economía se vuelve insostenible. Si a eso usted le agrega que para poder pagar los salarios de todos esos empleados públicos que contrató, necesita, ya no puede recurrir a la renta petrolera, pero tampoco puede subir impuestos porque básicamente mató la base productiva del país. Lo único que le queda es imprimir billetes y es lo que hizo el gobierno de Maduro. Y con eso provocó una hiperinflación que en los últimos dos años anda en el orden del 150-170%. A todos los entrevistados en el programa de hoy a propósito de este caso de Venezuela, les he dicho cuál es el futuro, qué perspectivas tiene de lo que podría pasar en los próximos días, en los próximos años para Venezuela o en Venezuela. Mire, yo no soy politólogo y creo que la pregunta tiene más que ver con ciencias políticas que con ciencias económicas. Desde la perspectiva económica, Venezuela ya es un estado fracasado y entre más tiempo pase más difícil va a ser la recuperación, más profunda va a ser la crisis y entre más profunda sea la crisis probablemente más se va a traducir en mayores protestas, en mayor descontento ciudadano que tal vez ojalá presione para el regreso al orden constitucional democrático en Venezuela. Muchas gracias, profesor. Gracias por compartir estos minutos todos con nosotros acá al cierre y bueno, vamos a estar bien pendientes de toda la información, los números que nos aportó y todo lo que ha hablado sobre Venezuela. Muchas gracias. Muchas gracias a usted y muchas gracias a los televidentes por vernos y escucharnos. Es un placer. Así es. Bueno amigos, así llegamos al final de una nueva edición de Al Cierre. Recuerden que todas las semanas estamos analizando este y otros temas en profundidad para que toda Centroamérica y el mundo se entere de las realidades que se viven en nuestro continente. Es la información en lo que estamos manejando hasta los momentos y los invitamos a una próxima oportunidad donde volveremos a estar con ustedes al cierre. Gracias. Gracias.